Después de que en la jornada del pasado sábado los tigres avileños vencieran por partida doble a los elefantes, con un primer partido que viniendo abajo echaron por tierra las cinco carreras de ventaja de los nuestros, como ha sido habitual en las subseries de la Serie 62, el domingo los de la Perla del Sur ganaron el desafío del día, y este lunes en la doble jornada dividieron honores. A primera hora vencieron los tigres, y en el segundo del día los elefantes se llevaron la sonrisa, con éxito para él Daniel Pérez, que nuevamente estuvo muy bien, como lo hicieron en su salida Islay Sotolongo, pero que la ofensiva de su equipo no lo respaldó, como ha sido en varios de los desafíos de Sotolongo. Mañana comenzarán nuevos enfrentamientos, y los paquidermos se las verán con los rayos espirituanos en tierras yayaveras. Hasta el momento, los elefantes, salvo la primera subserie de la temporada, 62, que perdieran 4 a 1 con Villaclara, el resto de los enfrentamientos lo han perdido 3 a 2, por lo que su afición continúa esperando por la victoria de los sureños en el primer enfrentamiento particular. En algunos desafíos, el picheo cumple la faena, pero no tiene respaldo de la ofensiva. Todas esas incertidumbres han acompañado a los elefantes en cada enfrentamiento de la Serie S en sentido, y que sus fieles seguidores continúan esperando por que al menos le den el alagrón de ganar el primer enfrentamiento particular. Que con qué equipo podrán lograrlo, es difícil vaticinar, hasta para el más pinto de la jugada. Por lo pronto, confiemos en que será más tarde que nunca. Deportiva Primitivo González, Notizur.